¿Qué puedo lastimarte sin querer? ¿Sabes qué? ¿Sin querer? Yo, yo he dado un fin para proteger Que me mueve tus sueños, que no sé Y no sé, si es sobre mí Yo, yo he dado un fin para proteger Que me mueve tus sueños, que no sé Yo, yo he dado un fin para proteger Que me mueve tus sueños Yo, yo he dado un fin para proteger Yo, yo he dado un fin para proteger Yo, yo he dado un fin para proteger Que me mueve tus sueños Yo, yo he dado un fin para proteger 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 Que me mueve tus sueños Yo, yo he dado un fin para proteger Yo, yo he dado un fin para proteger No hay descanso, no hay animación, no hay animación, ¿qué puede volver a decir? Si, si yo voy solo a soltar, si le pesa mi cuerpo, pues ya no me pongo a ser señalado. Solo tú, todo el mundo hay tú, iluminaste mi corazón. No hay descanso, no hay animación, no hay animación. Si, si yo voy solo a soltar, si yo voy solo a soltar, si yo voy solo a soltar. ¡Suscríbete al canal!